La vida es hermosa Yo soy, yo soy un niño muy feliz La vida es hermosa, qué bueno es reír A saltar así, a saltar así Una vuelta a carcajear, ja, ja A saltar así, a saltar así Una vuelta a carcajear, ja, ja Yo soy, yo soy una niña muy feliz Gracias a ti mi tierra que me das de vivir Hacia abajo así, hacia abajo así Una vuelta a carcajear, ja, ja Hacia abajo así, hacia abajo así Una vuelta a carcajear, ja, ja Yo soy, yo soy un niño muy feliz Oh familia querida, te quiero consentir Brazos de campeón, brazos de campeón Una vuelta a carcajear, ja, ja Brazos de campeón, brazos de campeón Una vuelta a carcajear, ja, ja Soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Yo soy, yo soy un niño muy feliz La vida es hermosa, qué bueno es reír Yo soy, yo soy una niña muy feliz Gracias a ti mi tierra que me das de vivir Yo soy, yo soy un niño muy feliz Gracias a ti mi tierra que me das de salir Qué bueno es reír